Una treintena de artistas, incluyendo bailarines y acróbatas, se presentaron en Bogotá en la primera función del Circo del Sol con Messi 10. El espectáculo que llegó a Colombia combina música, tecnología y fútbol para rendir homenaje a Lionel Messi. El evento tuvo lugar bajo la Gran Carpa Bogotá, atrayendo a numerosos espectadores. Diego Sáenz, productor argentino de Messi 10, describió el espectáculo como una fusión de la emoción del circo con un tributo a la carrera de Messi. La dirección del evento estuvo a cargo de Omar Mukhtar, quien logró una duración de dos horas y media de entretenimiento en un escenario diseñado para evocar un estadio de fútbol. El espectáculo presentó una variedad de actos, incluidos equilibrio en cuerda de acero, malabares con diábolo y simulacros de prácticas de fútbol. Estas actuaciones buscaban contar la historia de Messi mediante acrobacias de alto riesgo. Además, la banda sonora fue creada por artistas argentinos y la tecnología incorporada al show incluyó elementos visuales y robóticos avanzados, prometiendo una experiencia novedosa para el público de Colombia.